Bien, estamos con Judith Anansibia, quien fue elegida por los colegas, amigos de Botineros, como la mejor jugadora de esta final estímulo. Me imagino que muy contenta. Felicitaciones. Sí, re contenta por el triunfo que nos merecimos esta noche. 3 a 1, así que bueno, con dos goles me voy. Muy re contenta por el equipo, así que agradecida a todas las chicas. Así que gracias a ella se me dio estos dos goles y me voy contenta. Un partido más que importante, se le dio todo para Villa Dolores y que puedan festejar. A pesar de que en el campeonato fue bastante irregular el equipo. Sí, a pesar de que tuvimos muchas malas rachas, así que ahora nos vamos con el campeonato de zona estímulo. Así que bueno, agradecida a todos. Te tocó pasar un mal momento durante la semana. Estos dos goles tuvieron una dedicación más que especial, ¿no? Sí, bueno, hace poco falleció mi mamá y bueno, estos dos goles se los dediqué a ella. Así que bueno, una noche fue muy especial. Me iluminó, como dijeron mis compañeros. Así que re agradecido y bueno, estos dos goles fueron dedicados para ella. Bueno, el equipo de Botineros, los colegas te premiaron como el mejor jugador. Así que bueno, felicitaciones por eso. Bueno, muchísimas gracias y muy lindo el regalo. Porque con Botineros, desde el vestuario se marca la cancha. Porque eso es lo primero para salir a jugar. Te entrego mi voz.